No, 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 no. Una cosa es la de web y otra cosa es la dark web. No se va a aprender en la dark web. Y otra cosa es aquí el video. ¿Qué opinas de la PC5? No se, pero me gustó el diseño. Me gustó el diseño. El router que va a estar junto a la Switch encima del refri. No, no, era el ref. Me gustó más, la verdad. Está chido también. Pero no se. O sea... Ambos me gustaron. Perdí mi... ¿Tu qué? Ah mira aquí tenemos ya para que se viva. Mi... ¿Cómo se llama? Mi H... Ah, ya se. Ya tenemos... ¿Cuánta madera tiene? Monta, creo que mucho Vale, quiero ver Sembrador supremo que soy Soy grande Mande tu hijo o tu hermana Ah vale Bueno, así podemos utilizarlo para hacer un establo igual Perfecto Ya tenemos... Sembrado algo Ya quedo Tenemos algo que se ha sembrado Oiga mira Que sube, mire Que pecho Alguien ya estuvo aquí Obviamente Por eso está destruido todo En efecto Ah bien, pero ya tenemos granita Ya tenemos la granita Perfecto, ahora como tenemos la oveja Ah, con trigo, si es cierto Nomás hay que esperar a que crezca Quita la piedra Que se ve fea Que se ve fea Perfecto Pero me voy por la oveja Que se ve Diamante Diamante una pregunta Si tu encuentras diamantes Son mis primos Décimo diamantes Son mis primos Si Cuando encuentre el décimo diamante Ese si va a ser familia Que mierda Igual que este es igualito Ese Y Ven oveja Oveja ya casi Para que viviera Aquí vamos a poner a A viejo Para que se vean nosotros No Voy a llevar una puerta por segundo Ven oveja Oveja Ya casi llegamos Estamos a 500 metros de distancia No más Pero ya casi Vamos oveja Si no me voy a estar así Exagerado Exagerado Beto Que onda? Mira detrás de ti Mira detrás de ti Una cueva Que? Una cueva mire La oveja la dejo en el establo Ah lo encontré en la cofre Una oveja Que suertudo Voy a estar aquí, voy a estar aquí Voy a minar Ok mina Bueno supongo que esta puerta sirve Una araña No Beto ayúdame Ya te subo Bueno ya encarcelé una oveja Donde esta mi premio Puedes Estamos dando Golpea Fercur Algo Una flor Es su máquina Un espectro activado Ahí está Ahí está Ya Ya metiste a la Alguien tira Alguien tira la antorcha No Tengo una flor Yo tengo Vale Te la puedes tirar Plebe Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Hola Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja tarjeta de bulldixio, que es esto? cachuchas viejo nos quieres vender? en el mercado negro si, pero me me equivoqué y yo me encerro a la de web no, 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 una cosa es la de web y otra cosa es la dark web nos iba a vender en la dark web y otra cosa es aquí video wow, viste eso? wow stonks, stonks bionicos super rápida jajajajajaj que buena tina stonks bionicos como diria oigan, sabian que pueden obtener a este, aspiracion infinita con tener una cama no yo creo que con antorcha con antorcha ya no funciona pero con una cama si si no mames si yo para que tiro eso? vamos a terminar la osea, hagamos las casas primero eso es lo principal si, 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 si hagamos las casas y luego veo como ah, ya se, ya se aquí, yo te sigo eso aquí, en ese server hay como una ok hay mucho texto hay mucho texto hay mucho texto mucho texto mucho texto f f f f quiero ver como reclamo este territorio hay hay otro clan que recursos se necesitan vamos a dar mucho plan de ser por lo mejor mucho texto asi habrá guerra asi habrá guerra asi habrá guerra asi habrá guerra equipado para la guerra puro personaje su herida del mundo su herida del mundo no tiene los recursos sanitarios porque que recursos se necesitan y a a un poco de nuevo a 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 Tienen hierro? Aunque sea dos No, 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 no Ahí está, ahí está Ah, su casa paraguaya Me gusta Hierra Hierra tengo Hay que poner a A quemar piedra Pongan piedra Vemos Aunque voy por más maderas de roblex No, pero ahorita piedra lara Ya puse piedra Ok Perfecto Ahora reconstruyendo una casa Bueno Eh, diamantes, diamantes, vamos Somos los dos, vamos Vamos Un enderman Un enderman Sí, ven, hay sol Deben, no, se ven Deben, no, se ven Deben, no Deben, no, se ven No, se me hace con el esqueletro nada más Hielra Hago 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 Me dio una porción Digo, nada No me dio un hueso Ah bueno Perfecto Paraguayo mmm venezolano te veo como una flecha en el hombro en el hombro en el hombro no mas tranquilo te veo mas tranquilo es comodo se ve fresco el pana donde vas tu? el pana me quiere el pana Miguel oye esto es un plan parece pero no hay nadie hay un creeper si te veo en el hombro soy malote ay a la bestia espérate que hay otro creeper ahi esta como se llaman hoy? el zombie de quien pleta cuando? de creepers estamos juegando minecraft porque vamos a hacer nuestro un saludo para tu hermana de avantes de los no digan ni los estimados profesionales que no quieren jugar contigo es es cierto vamos a volver a empezar con el hombro no es cierto algún día cuando puedes jugar con el hombro también juegas pero yo quiero que todos vamos a enseñar para que vean para que vean para que vean porque estan empezando no 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 PhD ¿QUE el personaje de los monto se 27 27 28 28 27 28 29 29 20 30 20 Pero que es esto Si, no tiene otra cosa Oh, vean, vean Una puerta, no, que buena Bueno, después de eso Te das una sorpresa Explosivamente Y no te das Esto va a llegar al discurso Esto es necesario Yo creo que alguna vez Nos conectimos los Todos y nos podamos Hacer un Trampas de trampa ¿Eso está ahí, Bernalgo? Ciego y la Tienen aquí Esto no, esto no es creciente Tienen desactivar Da el fuego, amigo, ¿verdad? Ay, yo que sé Lo tengo Si, lo tienes activado Ay, yo que sé Que lo tengo Un desactivado Que me da igual Ay, que... Haga, haga su casa En mi... Clio Cada uno Ah, bueno Si, cada uno Y así Está bien Pero, pero cerca Cerca Si, si, si Por ejemplo, puedes agarrar esa Que ya está hecha Ok, hay una hecha Yo quiero que jugué No Chau 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 Gracias por ver el video.